¡Suscríbete al canal! 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 Vaya pedazo de ataque, ¿no? ¿Cambio de qué? Hasta luego Estornudo ¡Ah! Se me fue Vale, se supone que aquí aroma frígido Se supone que en estas arenas debería haber coramones salvajes, ¿no? No me salen Fruta canul Supongo que porque tengo Tengo la cosa pestosa esa A ver Fruta cuco, ¿no? Ay ¿Cómo cruzas eso? Me quería parar en medio Hasta luego Fruta sopo Pastel defensa grande, pastel de ataque grande Los pasteles tienes que ponérselos en... En la batalla, ¿sabes? Vale, ¿esta vaina cómo es? Vale, por aquí no puedo ir Ok Tengo que aspirar el pinchazo de la izquierda Ahora Ahora ¡Me pillan! ¡Socorro! Vale A la primera, ¿no? ¿Qué es esto? Lo bueno es que... Pastel con vid ¡Uh, nice! Lo bueno es que no pierdes nada por un dardazo, ¿sabes? Simplemente, pues, vuelves atrás Imagínate que te quitasen vida a los coromones ¡Pfff! ¡Qué puto asco, ¿sabes? Ahí va No te entres de manera precipitada Mientras mires las paredes y memorices los patrones Todo irá bien Pero también A suerte de observar el suelo A veces hay un punto mágico Donde puedes estar completamente a salvo de los dardos Escúchame, pero ¿por qué no me salen coromones, chicos? Ah, vale Que quiero ver cuáles salen Hasta luego Hostia, me da muchísima experiencia Voy a tener que farmear aquí seguramente Para subir al 45 los coromones Fijo Vale, un punto mágico es este Y este Creo Correcto Facilito, ¿no? Estoy impresionado por la mecánica de esas trampas Deben tener cientos de años, ¿no? Pero aún funcionan como la seda A ver qué otros más salen ¡Eh! La evolución del cocodrilo ¡Qué guapo! Caradune se llama Gana 10 batallas seguramente Delito, ¿no? A ver Vale Vale Si me quedo así ¡Uy! Si me quedo con la animación ¿Qué pasa? Uno Dos Y tres Ahora ¡Opa! Vale, voy a comenzar aquí Voy farmeando poco a poco además Con Megalobite Farmeo ultra fácil, ¿eh? Como son todos Eh... Digimones Como son todos coromones de arena Los guanchoteos, ¿sabes? ¡Ah! Por las prisas Soy gilipollas Eh... Aquí ¡Ay! ¡Ay! Ya que se había terminado de trazar los patrones de los dardos Luego se los iba a dar a Poli por ti Claramente todos mis esfuerzos hasta ahora han sido inútiles Pues sí, eres un puto inútil Espera, espera Acabo de tener una idea absolutamente brillante Si te ayuda a reforzar tu escuadrón ¡Arxa! ¡Qué pequeñito, ¿no? Crítico ¡Hola! ¡Olé! Lo que pega a eso, ¿eh? Mira, voy a usar Berserk. Y así vamos cargando el ataque. Y quizás hasta los guanchoteo, ¿eh? A los siguientes. ¡Boom! ¡Boom! ¡Qué lindo es ese caramón, tío! Pero nada, está loco. Crítico, además. ¡Safe! ¡Safe! He mejorado mucho la fuerza de tu equipo. Ya, seguro que sí. Voy a ponerlo aquí y ya de paso lo termino de subir al 41. Fruta y uva. Canul. Vale. Me está resultando mucho más fácil esta pirámide que las mazmorras aquellas de la iglesia, aquella, coño. ¡Hostias! No me mires, ¿es que tenemos una sensación de ese movimiento? Vale. Debe estar intentando detenernos, o al menos hacerlo más difícil para nosotros. Pisar estos interruptores hace que secciones de la pared se muevan en diferentes direcciones. Quienquiera que construyera esto tenía una excelente comprensión de cómo funcionan los mecanismos de relojería. Vale. Bastel de energía medio. A ver. ¿Estas cuáles? ¡Joder! ¡Joder! Vale. Tengo que mover la del medio. ¿Cuál es la del medio? ¡Joder! ¡Qué bueno soy, tío! ¡Qué bueno soy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Boom! Crítico, creo, eh. Hasta luego. Pieza fénix para resucitar. Nice, tío. Bien. Scout. Aquí no hay nada. Ha estado muy rápido, ¿no? ¡Ah! Estaba demasiado rápido, creo, eh. Me atrevería a decir que es imposible cruzar por ahí. Pero no estoy seguro. ¿Puedo ir así, en línea recta? Perdón, en diagonal. Y aquí igual, ¿no? Vale. ¿Qué pasa aquí? ¿Tienes papel y lápiz? No, porque... Necesito reconocer mi cerebro. Mi cerbero, dice. Demasiadas cosas por recordar por mi pobre melón. ¿Cerbero o cerebro? ¿Estás mal de la cabeza? ¿De qué estás hablando? Las inscripciones en las datos esculdras son una red interconectada que contiene referencias entre sí. Menudo misterio. El aventurero que hay en mí dice que si conecto todos los puntos, pasará algo grande. Pero el investigador que hay en mí tiene un dolor de cabeza que intenta buscar el sentido. Espera, no me he enterado de lo que ha dicho. Hostia, no me he enterado de lo que ha dicho. El naranja quiere que el rojo sea su vecino. Esto es amarillo, ¿no? El verde quiere estar frente al rojo. Vale, esta es la verde, ¿no? El rojo quiere sentarse en una esquina. Ah, estos puzzles me gustan. Quiere estar frente al azul. Vale, si yo pongo el verde aquí, se cumple el verde y el rojo, ¿verdad? El verde quiere estar frente al rojo. Vale, el verde se ha cumplido con el rojo. Por ahora. Porque además el rojo se ha sentado en una esquina. ¿Sabéis? Vale. Correcto. El amarillo quiere sentarse frente al magenta. El amarillo frente al magenta. Vale, pues el amarillo tiene que estar... Vale, espérate un momento. Vamos a impresionar el resto. Quiere al naranja como vecino. ¿Qué significa vecino? Al lado, supongo, ¿no? Vale. Pero espérate, ¿qué más dicen del verde y del rojo? El pulper no quiere sentarse en una esquina. El naranja quiere que el rojo sea su vecino. A ver. El amarillo quiere sentarse frente al magenta. Vale. Vamos a coger esta gema. Bueno, vamos a cogerlas todas por ahora. Por ahora verde y rojo están en una posición... El magenta no quiere que el verde sea su vecino. ¿Ok? El amarillo quiere sentarse frente al magenta. Entonces, lo que podemos hacer es, por ejemplo, magenta aquí y amarillo arriba. Por ejemplo, vamos a poner... La púrpura es la morada, ¿no? Vale. Quiere al naranja como vecino. El verde quiere estar frente al rojo. El turquesa quiere estar frente al azul. Si pongo el azul aquí... El amarillo quiere sentarse frente al magenta. ¿El magenta cuál era? Ah, magenta. Quiere que el rojo sea su vecino. ¿Puedo poner el rojo aquí? Perdón, el naranja aquí. El magenta no quiere el verde como vecino. Vale, pero el magenta ya lo hemos puesto y se ha cumplido, ¿no? El amarillo frente al magenta. ¿Cuál es el magenta, este? No. El azul quiere el naranja como vecino. Ah, no puedo... No puede ser así, entonces. Si este es el naranja. ¿Y si pongo el naranja aquí? No puede ser porque entonces falla, ¿no? El azul quiere el naranja como vecino. Vale, verde y rojo... Es que... Pueden no ubicarse ahí. O puede que sí. O pueden ubicarse en el centro, ¿eh? O pueden ubicarse aquí. ¿Sabes? Verde y rojo, arriba y abajo. ¡Su puta madre! Esto es muy complicado, en verdad, ¿eh? El turquesa quiere estar frente al azul. ¿Tú eras el turquesa? No. Buah, esto es muy difícil, chicos. Creo que sí que voy a necesitar un... Creo que sí que voy a necesitar lápiz y... Un momento. Un segundo. Vale. Tenemos... Papel y boli, ¿vale? Tenemos papel y boli. A ver cómo va esta vaina. ¿Dónde está el mando, coño? Aquí. A ver. Inspeccionar. Naranja quiere el rojo como vecino. Vale, ¿cómo hago esto? Naranja. Eh... Pero, ¿cómo lo pongo en el papel, tío? Naranja quiere el rojo sea su vecino. O sea, naranja... Eh... Lado... Del rojo. El naranja quiere que el rojo sea su vecino. Pero el rojo... El rojo quiere estar en una esquina. Rojo. Esquina. ¿Vale? A ver qué más dicen del naranja. Y del rojo. Verde frente al rojo. Vale, que se va poniendo las cosas. Verde. Delante. Rojo. Su puta madre. Qué difícil es esto, tío. El azul quiere el naranja como vecino. Vale. Naranja. Naranja entonces vecino. O sea, al lado del azul. Naranja. Lado. Azul. O sea, el azul tiene que estar... El naranja tiene que estar al lado del rojo y del azul. Por lo cual entiendo... Que el naranja tiene que estar aquí. Naranja tiene que estar o aquí... O aquí. Porque el rojo quiere estar en una esquina. Entiendo, ¿no? Si pongo el naranja aquí... Naranja. Y el azul... Que creo que es este. Aquí. Por ejemplo. Vale. Aquí completaríamos el naranja. ¿Sabes? Porque el naranja está al lado del rojo y al lado del azul. Y además el rojo... Está en una esquina. Vale. El azul quiere el naranja como vecino. Vale. El púrpura no quiere sentarse en una esquina. Vale. Púrpura no esquina. Púrpura... Púr... No... Esquina. El naranja quiere el rojo como... ¿Cómo? El naranja quiere el rojo que a su vecino. Pero espérate. Vecino es al lado. Entiendo, ¿no? Ya está. Naranja. Vecino al lado. Bien. Ya está. Supongo. El amarillo quiere sentarse frente al magenta. Amarillo. Delante. De magenta. El magenta no quiere que el verde sea su vecino. Magenta. No. Lado. De verde. No sé. ¿Puedo poner el magenta aquí? Amarillo. Delante. De magenta. Puedo poner el magenta aquí. Y amarillo aquí. Entonces, amarillo estaría delante de magenta. Y magenta no estaría al lado del verde. Vale. El magenta no quiere que el verde sea su vecino. Vale. Ya está. Y aquí. El turquesa quiere estar frente al azul. Vale. Pues te puedo poner aquí. Turquesa. Y aquí la que queda. ¿Qué es la morada? ¡Toma! ¡Joder! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué hay aquí? Fruta sur. Fruta maíz. Es un ojo. Pastel de vida grande por tres. ¿Qué es el ojo? ¿Qué es la fruta esa? ¿Qué es un puto ojo? ¿Queda todo el asco? Incrementa el poder de habilidad al utilizar un ataque tipo fantasma. Eh, chico de polla. ¡Sombrero cowboy! Objetos. Facherito. Pastel de energía grande. Fruta ras. Fruta pix. Fruta sopo. Voy a estar ya, ¿no? Es un ojo de tenerte aquí con ese gran cerebro. Y algo grande sucedió. Mi dolor de cabeza se ha ido. Y también se ha abierto el muro. Te has ganado tu tesoro. Vale. Por supuesto que me lo he ganado. Vale. ¿Cómo hago yo aquí ahora? Ah, es grande. Aparezco aquí. Qué maravilla. ¿Yo por dónde vine? Aroma pimienta. Aroma condenado. Aroma frígido. No sé. Dije, voy a dejarlo pulsado. A ver qué pasa. ¡Ah! Pero, ¿esto cómo lo hago? No me da tiempo, ¿no? Sí, me da tiempo, coño. De sobra, loco. Me da tiempo de sobra. Soy gilipollas. Vale. Pastel de vida mediano. Ok. SRP cabezas de la pared en el siguiente piso me tiene frustrado. Necesito desahogarme. Flowish. ¿Qué es eso, coño? Ver cerca a todo el mundo. ¡Pum! Le quito una mierda. ¡Jauntrion! ¡Jauntrion! ¡Toma! ¡Jauntrion! El Berserk está un poco roto. 4.000 de experiencia, casi. Está calentada, ¿no? De experiencia. 700, 700. Armadón. ¡Qué grande! La última evolución del madil. One shot. Ah, ¿no? Me ha hecho Berserk. Él también. Oye, no me hace gracia, ¿eh? One shot. ¡Chotealo, por favor! Bien. Otro Berserk me mata. 4.000 más. Ojo, al 42. Jinx el 41, ¿eh? Gilwi creo que va a ser más complicado de levear, ¿eh? Te voy a poner aquí. Ah, sí. Me gusta ordenar las cosas bien, ¿sabes? Punto de control. Nice. Fruta gel. A ver. Coño. Pensé que era la repera. Resolví el ropa de cabeza, pero luego cambió y me dejó aquí encerrado. Está esperando tanto tiempo. Tengo tanta hambre. Hambre de batalla. Tiene uno, ¿eh? Qué lindo, ¿no? El Glamoth este. Corte profundo. Casi me guanchotea, cabrón. Vale, me morí. ¿Cuál era este, no? Garraza de poder. Dios, le ha quitado muchísima energía. Ah, le drenó energía. Crítico. Oye, está roto el Glamoth este, ¿eh? Gil, voy al 40. Nice. Creo que evoluciona al 41, ¿eh? Pum, 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 pum. Espera un segundo, ¿tú no eres Jerry? Ay, mi madre, te pido disculpas. Se suponía que debía resolver este rompecabezas para ti. Y lo hice, de verdad que lo hice. De verdad que sí, pero luego cambió. No creer que nadie abriría un camino de nuevo hasta el que tú apareciste. Vuelvo al campamento por comida. Poli, dame tus raciones... ¡Venga, venga! ¡Poli, dame tus raciones más sabrosas! Tío, otra vez este puzle no... Esto es un lío de narices, tío. Vale, esto seguramente sí. ¿Queréis dejar de mover para allá, por favor? ¿Queréis dejar de mover para allá? ¿Queréis dejar de mover para allá, por favor? Vale, ¿cómo puedo mover simplemente el primero? Vale. No, ese no quiero moverlo para allá. ¿Quiere mover? Bueno, voy a mover este para acá bastante. No quiero mover ese. No, ese no. Joder, qué... Qué rollo, tío. Es que me equivoco todo el rato de cuál es cuál, ¿sabes? Vale, quería mover este. Y ahora el segundo. ¿Quiere? ¡No! ¡Qué puto lío, tío! ¡Qué putísimo lío, tío! ¡Ah, si están marcados ahí! ¡Están marcados! ¡Es que sois gilipollas! ¡Están marcados, tío! Vale. Pues te voy a colocar... El penúltimo. Ok. Creo que más o menos... Lo puedo tener. Vale. Esos todos los puedo mover al mismo tiempo. Ok. Ahora, el segundo y el último los puedo mover. Segundo y último también los puedo mover. Fantástico. Pues te voy a poner el segundo y el último en la misma posición. Segundo y último en la misma posición puede ser. Puedo mover el primero de forma individual hacia la derecha y hacia la izquierda. O sea, el primero puedo obviarlo completamente, ¿no? Y estos dos los tengo que colocar... Vale. El primero puedo moverlo de forma independiente. Lo cual da... Me quita mucho problema. El segundo y el último... El segundo y el tercero también. Y el último de arriba no. Vale. Tengo que intentar colocar... El de arriba y el del segundo. Ok. Este y este. ¡Quieto! Vale. El segundo y último. Vale. Puedo mover el segundo. Movería el segundo y último. Esperate un momento Es que no puedo mover el último, tío A ver, puede ser Esto se mueve a la vez, vale Y el último Con que lo puedo mover, con el segundo Vale, tengo que abrir camino arriba primero Así, vale Ok Luego este El segundo de arriba lo puedo alinear con el de abajo Vale, ya está Vale, esto los alineo aquí Ya estaría Y ahora este aquí ¡Olé! No te creo No te creo No te quiero creer No te quiero creer ¡No te quiero creer! No quiero creerte Vale, no importa Hacemos así Hacemos así ¡No! No No te quiero creer No te quiero creer No te quiero creer No te quiero creer Yuki vis Bastante guarro este puzzle Muy guarro este puzzle Vale, toca alinear este aquí Ok No ¿Qué estoy haciendo? Vale, muy guarro este puzzle, eh Muy guarro Spinner TR3 3000 de oro Abelincente N52 ¿Esa cuál es? Hambre de arena Hombre de arena Hambre de arena Vale, pues ahora hay que hacer lo mismo para el otro lado Alinear primero el de arriba, ¿no? Luego los del medio ¿Cómo era esta vaina? Vale, sí, ya me acuerdo Ese ahí Luego este Joder, si no es difícil, tío No es difícil realmente, ¿qué estoy haciendo? Ya está, si no es difícil No te creo Más de esto, tío No me jodas Fruta durian Vale Un poco pesadito este juego ya, eh Vale Vale Voy a alinear los de arriba ¿Cómo se alinean esos? Vale 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 Ya está bien, ¿no? ¿Qué coñazo, tío? Vale Vale Hay un callejón sin salida ¿Y por el otro lado qué hay? ¿Qué coñazo de puzzle, tío? Joder ¿Aquí qué hay? Vasijas y porquerías Vale Fruta Fruta or Fruta unip Cabejón sin salir Vale, al medio, ¿no? No, espérate Es más fácil por aquí Ok Bueno, vamos a seguir ya con el jueguito No me digas que va a haber algo Aroma potente Supongo que puedo ir por cualquiera de los dos lados, ¿verdad? Seguro que puedes ir por cualquiera de los dos lados Por ejemplo, puedes hacer así Podría haber continuado por aquí Por la derecha En lugar de dar tanta vuelta, ¿no? Espero que sí Espero que por otro lado sea lo mismo Una escalera también, ¿sabes? Vale Espérate que ya te subí de nivel Ah, que Gilwi está muerto, claro Aprende Nah, no va a esperar Punto de contra A ver, escalera Hostia, igual por el otro lado había un cofre, tío Me suda tres nabos Así te lo digo, ¿eh? Y de hecho Lo dejamos aquí, chicos Voy a guardar la partida Y lo dejamos por aquí Ya en el siguiente episodio Terminamos la pirámide esta de los cojones Derrotamos al titán Y lo que haga falta Espero que os haya gustado el episodio Deja tu like si es así Nos vemos ¿Por qué? No? Este es el próximo sitio